Bien amigos, ya estamos de regreso en Noticias al Día y vamos con lo anunciado. Atención a todos en casa porque siempre tenemos esa grasita de más que queremos eliminar y no sabemos además qué productos o qué alimentos nos ayudan a hacerlo. Para ello estamos ya aquí precisamente con la especialista Alexandra Márquez, tú eres nutricionista Alexandra, y cuéntanos, ¿qué nos puede ayudar a eliminar esa grasita o a no acumularla, que siempre es lo que todos queremos que no hay en el organismo? Muchas gracias por la invitación. Y sí, para tener que bajar el porcentaje de grasa que tenemos en el abdomen, tenemos que tener una alimentación equilibrada. Eso quiere decir, incluir todos los alimentos, pero alimentos que nos ofrecen nutrientes y aporten nuestra actividad. Entonces empezamos, por ejemplo, por los carbohidratos. Los carbohidratos, por ejemplo, tenemos la avena, la papa, el camote, el arroz, ninguno de los alimentos se debe eliminar, solo hay que controlar las cantidades. Eso es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, suelen decir, no, papa, no, porque eso te engorda, te ayuda, demasiado carbohidrato. ¿Cuánto es la porción que uno debe consumir de papa? Aproximadamente, en términos muy generales, diríamos que es un puño de la mano. Sin embargo, en consulta, cuando tenemos a la persona y vemos su análisis completo, diríamos la cantidad exacta. Pero en términos generales, es solo un puño que debe ser la cuarta parte del plato. Entonces, acá en el Perú se come arroz, se come papa, se come de todo, y la cosa es solamente una porción más controlada en cuanto a los carbohidratos, sobre todo los tubérculos. Y tenemos acá, por ejemplo, nos dices avena, ¿no? Y veo guindones y pasas. ¿También nos ayuda a eliminar grasa? Aporta saciedad. Y de esta forma hace que no estemos picoteando el helado largo del día, y de esa forma podemos controlar nuestra ingesta, y así controlar el porcentaje de grasa que vamos a tener. Entonces, porque aporta saciedad, nos ayuda a tener un buen peso. No es que el alimento agarre y elimine la grasa. Claro, destruya de inmediato, no. No, hay alimentos que sí, la avena puede ayudar, que captemos un poquito de esa grasa y se elimine más fácilmente, pero no existe uno que vaya directo y lo saque. Y en este caso, ¿recomiendas consumirlo, por ejemplo, avena con sus pasas mezclados y los dos? Podría ser, podría ser un tazón de avena con un poquito de sabor de pasas, guindones, sobre todo si hay un poquito de estreñimiento, que también a veces puede ocasionar distensión, entonces sí sería bueno, pero igual siempre una cantidad controlada cuidando el azúcar, porque a veces ponen avena y le ponen demasiada azúcar, y esos azúcares agregados ocasionan que el peso no baje, y por tanto la zona del abdomen tampoco lo haga. Ah, mira, Lucho, estás escuchando, ¿no? Ahí está, porque justo me preguntaba, ¿por qué no bajo de peso? Debe ser entonces que agregas mucha azúcar, ¿ah? Oye, la verdad que, y la combinación, ¿no? Me llamó la atención tu pregunta, por ejemplo, en el tema de la papa, el arroz, las mezclas, ¿no? A veces ponemos choclito, camutito, papita, arrocito, ya demasiado, ¿no? Pero ya con eso volamos, ¿no? Pero el Perón no come así. ¿Qué hacemos? Pero tenemos que enseñar. La idea es que podamos enseñar cómo es la cantidad, porque todo se puede comer. La cosa es la porción. No es como comer que se acaba el fin del mundo, sino es aprender de todo un poquito. Y eso es lo importante, ¿no? Lucho, vente para acá, porque sabes que lo que veo es que hay aquí alimentos que usualmente nosotros lo que hacíamos es comerlos demasiado o en una porción no adecuada. Tenemos aquí el pollito y aquí hay garbanzo y frejoles. ¡Qué rico! Estos son el grupo de las proteínas. Las proteínas ayudan a que el cuerpo mantenga la masa muscular. Ya. Cuando alguien hace dieta por su cuenta de internet, lo que vemos es que baja de peso y puede que sea un poquito demacrado, flacidez. Y es porque no cuida el grupo de las proteínas. Ya. Las proteínas están en su origen animal, como el pollo, pescado, pavita, y origen vegetal, como las menestras. Entonces, estos alimentos hacen que la masa muscular se mantenga y uno baje de peso y se vea bien, ¿no? Hay esa flacidez. Claro, porque si se ve así, no con los brazos que está... La doctora ha venido con todo, así. Nada que dietas por internet. Tiene que ser especialista, ¿sí o no? Exacto. Siempre vayan al nutricionista porque si lo bajamos o lo vemos de un conocido, no sabemos qué tanto se adhiera a nuestros hábitos. ¿Y cuántas veces a la semana uno debe consumir menestras? Se recomienda tres veces por semana. Y estas pueden ser en guisos, en sopa, en una ensalada, o incluso unas hamburguesas que también es bastante práctica. ¿Puede ser cualquiera o usted recomienda alguna en particular? Todas son buenas, pero hay que considerar que esté con todo y cáscara para que aprovechemos esa fibra. Esa cáscara hace que uno esté saciado y eso también hace que la grasa vaya disminuyendo más fácilmente. Porque si lo hacemos en puré, se pierde un poco el beneficio. Y por ejemplo, ¿no? Dentro del rubro de menestras, lentejas, frejoles, garbanzos, albergues, ¿cuál recomienda usted ideal para estos temas del peso? En verdad, no hay ninguna decisión. Todos son perfectos. Y en cuanto a lo que son las carnes, preferamos, si se puede, lo que son los pescados oscuros. Acá por un tema de olor y disponibilidad no se pudo, pero el pescado es muy bueno sobre todo los que son de origen de un color más oscuro, por ejemplo, anchoveta, jurel, caballa. El bonito. El bonito, por ejemplo, ayuda... El bonito es menospreciado, yo no sé por qué. Siempre hacemos campaña, aquí es de Noticias del Día. Que deberían traerlo acá. No todos le gustan. Es riquísimo. Y esa parte oscura que casi todo el mundo lo deja, hace que esa grasa abdominal se reduzca más fácilmente. Así. Miren, en casa un muy buen dato, ¿ah? El bonito... Harto bonito, harto bonito. Pero hay un detalle. Que cierra el saco bien, harto bonito. Pero hay un detalle. Esos pescados que tenemos en casa, no hay que freírlos. Si se fríe, ese omega-3 que ayuda a que todo el cuerpo trabaje mejor, se pierde en un 90% tras la fritura. Entonces, ¿el suelo es encocharlo? Encochado, sudado, ceviche, la plancha, el horno. La planchita. Un poquito de hierbitas finas, ¿no? Para el chupe también, ¿vale? También. Chupe de pescado también. Es extraordinario. Es su parte, es su parte. La próxima vamos a hacer en vivo. En vivo, sí, ya viene la cocina en vivo. Y cuéntanos el tema de las frutas, que también es mi favorita. Nos has traído aquí tres variedades, ¿no? Sí, las frutas se tienen que incluir, sobre todo, enteras. Cuando uno está comiendo la fruta, tiene que masticarla. El hecho de masticar genera saciedad. Y ahora, mientras más colores haya, aporta más nutrientes para el cuerpo, para que esté más tranquilo y no esté en estrés. Cuando el cuerpo no tiene lo necesario, entra en estrés. Y eso hace que no baje de peso. Entonces, tenemos que incluir una variedad. ¿Cuántas frutas? Se recomienda tres porciones al día. Porciones que entren en la sede de la mano, más o menos es una porción correcta. Doctora, y en ese sentido, por ejemplo, hay algunos mitos, ¿no? A ver si es cierto o no. En la noche, no hay que comer muchas frutas, sobre todo las muy dulces, porque ya se vuelven grasas, se te acumulan, no te dejan dormir. ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto. La fruta y ningún alimento se convierte en grasa de por sí. O sea, el exceso de alimento sí va a ocasionar que se pueda acumular en forma de grasa. Pero una fruta tan linda, tan buena, o sea, me preguntan más por la fruta y la pizza de la noche la dejan helada. Claro. Tienes razón. Porque podemos comer a cualquier hora, mejor dicho, la fruta. A cualquier hora. Es todo un balance. O sea, hacer un tazón también, así una cosa, pero un bol comunal. Claro, por eso es alimentación balanceada. No es que te tienes que centrar solo en la fruta, Lucho. Está rompiendo mitos. Muy bien. Tienes que mezclar, ya sabes, tu carbohidrato, tu proteína, ¿no? Tu medicina. Muy bien, doctora Garreta, voy a seguir sus recomendaciones. Vamos ahora, doctora, con el tema de las ensaladas. Sí, las ensaladas tienen que ser variadas y se recomienda que sea la mitad del plato. No vale un par de cucharadas, es muy poquito. Entonces, estas verduras causan saciedad, evitando que estemos picoteando cada rato. Y además, estas verduras ocasionan que también el cuerpo trabaje mejor y sean más eficientes a pérdida de peso. Doctora, hago mi última pregunta porque tengo que ir a preparar lo que sigue. El tema del emoliente que he visto, me parece espectacular, a mí me gusta mucho. Sí, y el invierno. ¿La cantidad, hay un límite o podemos tomarlo así en cualquier momento indiscriminadamente? Se puede tomar, sin embargo, hay que tratar de que haya un balance, todo es el balance, entre el agua y lo que son bebidas hidratantes, porque también estos pueden tener azúcar. Y eso hay que controlar porque los azúcares agregados que no lo vemos hacen que el peso no baje. Entonces, hay que cuidar mucho lo que es agua pura con lo que sea cualquier otra fuente de hidratación. Y lo que recomienda, aparte del emoliente, es, por ejemplo, otro tipo de mates, anís, manzanilla. ¿Sí ayudan a absorber el tema de las proteínas, del hierro? Porque algunas veces, por ejemplo, cuando tenemos niños, los pediatras dicen, no, porque no te ayuda. ¿Es cierto eso? Sí, eso sí es cierto. Las infusiones tienen como unos manitos que hacen que el hierro de las minestras no se absorba. Entonces, esta infusión agarra el hierro y no deja que el cuerpo lo aproveche. Entonces, es mejor tomarlo después o antes de lo que es la hora de las minestras para que no haya ese impedimento de absorción de hierro. Y acompañar el tema de las minestras o del almuerzo, ¿con qué bebida sería ideal? Ideal, agua. Pero si no, puede ser limonada, lo que es chicha morada. Una naranjada. Una naranjada también. Incluso, si lo que son alimentos cítricos, como una chicha morada, limonada, hace que el hierro de las minestras se absorba mejor. Entonces, es un buen match. Claro. Y en el tema de combinar las ensaladas, nos indica usted que brócoli, o sea, podemos, igual que sea en el mismo color, brócoli, palta, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema, pero la idea es que haya variedad de colores. Cada color es una vitamina y un nutriente. Si le damos todos los días lo mismo al niño o a nosotros, es como que me pongo este saco todos los días del año. O sea, es muy monótono, hay que variarlo, pero no está mal si es lo único que tenemos en casa. Pero siempre hay que tener disponibilidad en el mercado lo que hagamos en compras. Claro, Alexandra, tu recomendación final a todas las personas que nos están escuchando, que dicen, ya voy a cambiar mi alimentación, pero, ¿quieren trabajar duro en el tema de bajar la grasa? Primero, acuda a un nutricionista para poder ver cuál es su requerimiento. No sigan dietas de internet, sean asesorados por un especialista en salud y coman de todo, porque eliminar alimentos no es nada saludable para el cuerpo. Ahí está, Alexandra Márquez, nutricionista. Gracias por visitarnos. Nosotros seguimos con más información. Contigo, Lucho. Claro que sí, Cintia. Muchas gracias. Vamos con el plano deportivo también, por supuesto. Hoy vamos a hablar de Lucho Advíncula y de Carlos Zambrano, que se han coronado campeones en Argentina con el Boca Juniors, por supuesto. Así que vamos a ver todos los detalles.